La candidatura, ¿hay división o no hay división en Morena? Pues no puede haber división porque todavía ni siquiera hay convocatoria. No son los tiempos, hay que esperar los tiempos. Morena tiene una buena posibilidad. Yo soy de los que creen que esa gubernatura se ganó. Y bueno, todos fuimos testigos de lo que ocurrió en el tribunal electoral. Una decisión vergonzosa que avaló uno de los fraudes más grotescos que se han presentado en los últimos años. Entonces, pues hay que esperar, hay que ser respetuosos de los tiempos y de la convocatoria que emite el partido. ¿Debiera reponer el procedimiento del proceso interno Morena o debe volverse a hacer? No sé, es una cuestión del partido. Vamos a ver qué decir. En el Senado han dicho que se debe abrir el abanico de participantes, que debe haber una encuesta y que entren todos los que quieran más. Nosotros vamos a apoyar lo que diga el partido. Las reglas que finge el partido, la convocatoria, los tiempos, creo que es lo que nos toca hacer. Decía Jake por ayer, a tu lado, por cierto, que no son tiempos de destapes, pero ella destapó hace poco a Barbosa. Bueno, yo lo que veo es que el partido tiene que emitir primero una convocatoria, cuáles van a ser las reglas, cuándo los tiempos que marcan la ley lo obliguen. Hasta el momento, pues todo será especulación. Vamos a ver qué dice el partido. ¿Los pendientes van a salir en este periodo? Sí, tenemos nuestra tarea en este periodo. Tenemos, como ustedes saben, el artículo 19. Hay una minuta del Senado de la República que, además, la Junta de Colegio Política nos pidió que se aprueben en esos términos. Vamos a someterlo a la consideración de la Cámara. Tenemos audiencias públicas la semana que entra también para este tema. Entonces, ese es un tema. Estamos pendientes de lo que ocurra en Guardia Nacional. Si hay modificaciones en el Senado, las recibiremos aquí en Cámara y las vamos a analizar y discutir a la brevedad. Tenemos también la ley de austeridad. Vamos a insistir en revocación de mandato, en consulta popular. Vamos a insistir en fuero para ver si esta vez construimos la mayoría para su eliminación. En fin, tenemos mucha tarea. ¿Hará mayoría calificada en las cosas que están pendientes? Hay, bueno, hay las reformas constitucionales ya más o menos en las mesas. ¿Se le regresa a la Guardia Nacional? Guardia Nacional, revocación de mandato, consulta, eliminación de fuero. Y, por supuesto, la reforma constitucional sobre reforma educativa. Esas son las constituciones. Y luego tenemos una serie de leyes donde, a pesar de que Morena tiene la mayoría, todos vamos a buscar recursos. El lunes arrancaron las audiencias públicas convocadas por la Comisión de Educación y la Comisión de Puntos Constitucionales. Todo el mes de febrero vamos a tener audiencias públicas. Habrá mucho tiempo de discutir las distintas propuestas hasta que tengamos un consenso de las dos terceras partes y demos este paso tan necesario para nuestro país, que es tener una reforma educativa diferente a la que se ha promovido la administración pasada. También en el caso de la fórmula 19, que yo quería afirmar que está en ese momento, están las audiencias. ¿Ustedes pueden ver cuánto tiempo se llevarán a nuestras audiencias a elaborar el dictamen o a ser a trabajadores que ya tienen? Las audiencias son la semana que entra, a partir del día 6. Y si todo sale bien, o sea, si se logra el consenso, las dos terceras partes, podríamos estar votando la siguiente semana, el martes 12, si no me equivoco, o jueves 14. Oiga, pero el PRI dice que no ve condiciones para que salga precisamente la República. Vamos a platicar con ellos, vamos llegando. El PRI estuvo de acuerdo en el Senado de la República. Entonces, pues vamos a ver qué están pensando. ¿Cuál es el salida de un pago de la justicia? ¿Cuál es el problema de la justicia? Pues yo creo que urge robo de combustible, urge también corrupción, sin duda. Este, hay un gran apoyo también respecto de hacer con prisión preventiva oficiosa el delito de feminicidio, el de deportación de arma, el de agresión sexual a menores, en fin. Hay razones sobre los demás delitos, es justamente lo que tenemos que discutir. Y llegar a una propuesta, pues aquí, que dé los números necesarios para aprobarse. Sí, Moreno está completamente abierto a lo que pueda aprobarse. Obviamente nos interesan los tres delitos que el presidente de la República comprometió en campaña, que esto es robo de combustible, corrupción y delitos electorales. Pero estamos también de acuerdo en que si genera consenso las dos terceras partes, la minuta, cómo nos llegó el Senado con nueve delitos, apoyaríamos esa minuta. Gracias, diputado. Gracias. Gracias.